hola familia hola hoy es un vídeo muy especial estoy aquí con mi hijo los invito a llevarlos a la graduación hoy se gradúa de la high school que viene siendo como la prepa en méxico y bueno hoy es un día muy especial porque porque es mi primer hijo y es algo que no he sentido anteriormente es algo súper especial hace 20 años exactamente este año me gradué yo y bueno su papá también es el anillo de mi graduación en el 2002 de la high school y en el 2022 se gradúa mi hijo de la high school así es que es algo súper súper emocionante yo quiero compartir este momento muy especial con ustedes porque son mi familia aquí no solamente les comparto y vídeos informativos recetas pero también quiero que sepan quiero que vean un poquito de mi vida personal ya sé que tengo mi canal bueno nuestro canal de nuestra familia personal que los invito voy a dejar el enlace en la cajita de descripción mario nancy blogs pero también les quiero dar un poquito de porque he estado muy ocupada porque he puesto poco contenido aparte del reto y de mis clientes y de las tortillas el negocio estamos preparando algo muy especial para mi hijo como pueden ver y bueno mejor los invito para que vayan a la ceremonia para felicitar a mi hijo vámonos y aprovecho para decirle unas palabras a mi hijo que está aquí conmigo recuerdo cuando él tenía que cinco añitos y que estaba empezando el kinder en verdad que se me ha ido tan rápido estos años siento como que fue la semana pasada así se va el tiempo las mamás que tienen hijos saben y me comprenden todos los papás también no no más las mamás los padres me comprenden que los hijos crecen rapidísimo y empezando así apenas chiquitito mi hijo te acuerdas y ahora ya todo un grande un adulto se puede decir entre comillas un adulto porque tiene 18 años pero para mí siempre va a ser mi baby mi baby chulo y yo lo que quiero decirles que le deseo un buen futuro que siga como como ha sido sigue adelante como ha sido alcanza tus metas todo lo que sea tus metas no no pares hasta alcanzarlos tú puedes mi hijo y ya sabes que aquí está tu mami tu papi para apoyarte para todo lo que ocupes muchas gracias mamá voy a ponerles unas fotos que cuando él estaba pequeñito cinco años cuando lo llevamos y no queríamos desapartarnos íbamos es más mario y yo íbamos a ayudar a la maestra porque nos gustaba ayudar aparte de que nos gustaba ayudar a la maestra era una forma de estar cerca de nuestro hijo aunque solamente era unas horas de kinder pero como era el primero tenía un lugar muy especial no lo queríamos soltar pues porque lo íbamos a extrañar y ahora ya tiene 18 años ya está listo para irse al colegio y le digo mi hijo tú estás listo para volar no te voy a detener ni tu papi lo que tú tengas lo que tú quieras tu futuro donde va a ser tu futuro donde tú creas que que va a ser mejor para ti vuela adelante te vamos a extrañar y te voy a dar la bendición pero bien sabes que todo el tiempo voy a estar aquí para ti tu mami tu papi vamos a estar aquí para apoyarte en lo que sea mi chulo bueno vámonos a la graduación mi chulo bueno vámonos a la graduación es la carla favorite give him a hug give him a hug give him a hug don't have to chill don't have to chill no, hasta que vea que mi hijo va pasando por la pasarela que le des unitropa Mario Angel Aleksandria Joelle Mounthermeda Samantha Lyle Isaiah Gabriel Maldonado Mario Mario a como va pasando el tiempo nuestros hijos crecen en frente de nosotros y uno ni lo notamos hasta que ya es muy tarde cuando llegan a ser adultos y es tiempo de formar su propio futuro hay que aprovechar cada momento desde que son niños chiquitos dedicarles tiempo llevándolos al parque poniéndolos en deportes festejándoles sus cumpleaños preparándoles sus comidas favoritas diciéndoles que los queremos y los amamos y sacarles muchas, muchas fotos porque algún día todo eso solamente serán recuerdos lindos recuerdos que por más que uno quiera no regresarán para atrás muchas gracias familia por acompañarnos en un día muy pero muy especial para mi familia y para mí que Dios los bendiga a ustedes y a su linda familia y a su linda familia que me ha conocido con mi mamá porque mi mandó porque yo hice chile y a su linda y yo nombré Agnale Verónica Vueliz y Eric ¡Gracias! 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 ¡Gracias!